La fuerza interior, ¿será algo innato o aprendido? Esta pregunta me la vengo haciendo cuando encuentro en el día a día personas débiles para tomar determinadas decisiones trascendentales en el curso de sus vidas. Personas que temen sacar su rugido interior y poner límites donde hay que ponerlos. Pienso que todos nacemos con un cúmulo de energía personal. Algunos encuentran cómo desarrollar esa fuerza o por el contrario la dejan obstruir, opacar y limitarla. En otros términos, para algunos hay una predisposición innata que se modula con las experiencias de vida. Pero también existe la posibilidad de aprender a desarrollar la energía interior y expresarla en el exterior. Y ese es el rugido interior. Cada persona puede llegar a mejorar la gestión de la fuerza que tiene y puede aprender a conectar con la fuente interior de energía. El primer paso es tomar conciencia de aquello que me está bloqueando. ¿Qué hace que yo permanezca en el rebaño de ovejas si siento que no soy oveja? ¿Qué me impide rugir a pleno pulmón? ¿A qué o a quién necesito expresarle mi rugido interior? El rugido interior tiene que ver con reclamar lo que me corresponde, controvertir decisiones, actitudes o normas que me hacen daño y atreverme a rescatar mi dignidad en caso de atropello en el trabajo, la familia, la sociedad o lo que pase el límite del respeto por mí. El rugido interior implica autonomía e independencia. Es decir, capacidad de realizar un esfuerzo para satisfacer mis propias necesidades. Cuando estoy en el rugido interior, tengo una estrecha relación con el Creador y desarrollo la resistencia y capacidad para confrontar los problemas y resolverlos asumiendo las consecuencias. Para sacar ese rugido interior, hay que tener compromiso consigo mismo, reconocer lo que necesito aprender y por ende aprender, retarse y estar dispuesto a tomar riesgos. Entiendo que todos los días somos invitados a vivir nuevas experiencias y eso es lo que hace la diferencia entre quienes están en el rebaño y quienes deciden descubrir su propio sonido. Buen coaching y recuerda que este rugido no es para amenazar, sino para salir del temor y aceptar que hay otras posibilidades de vida. Quizás lo que ahora te pasa indica que es el tiempo de rugir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!